Se puso nerviosito, así Sebastián Yatra presentó a Tina Stoessel, hola a todas y a todos, yo soy Carto, aunque sería el jueves por la noche que los premios Juventud 2021 se llevarían a cabo, y que además su univisión traería varias sorpresas a lo largo de toda esa noche, la música, los bailes, los performances, etc, etc, pero sobre todo los premios, fue lo que conquistó a cada fanático de los artistas que se presentaron en esta gran noche, aunque eso sí, algo que muchos esperaban de ver, era que Sebastián Yatra y Tina Stoessel, vuelven a interactuar al menos en estos premios, y vaya que lo hicieron, y aunque algunas personas afundan que supuestamente, univisión intentó forzar a Sebastián Yatra que hablara de Tina Stoessel, esto último es simplemente un rumor, y no está nada confirmado ni desmentido, sin embargo, un momento que acaparó las redes sociales, fue el incómodo pero también tierno momento, que viviría Sebastián Yatra como host de esta gran noche, el cantante de pareja del año, era uno de los tres hosts, de la noche al lado de Chiqui Rivera y Alejandra Espinosa, durante este gran evento, como sabemos también estaría Tina, e incluso antes de que el evento, finalmente fuera anunciado de manera pública, ya se había especulado bastante, acerca si la expareja volvería a estar en algún premio, y finalmente los premios Juventud 2021, darían la ocasión perfecta para esto último, cuando se presentó a Tina, ella lo hizo desde otro sitio, curiosamente no estuvo sobre el escenario principal de los premios, sin embargo los productores creativos pusieron a Sebastián Yatra después del performance de Tina, y ahí fue cuando se dio el encuentro, bastante casual, aunque algunos apuntan que simplemente, no fue casualidad, ya que Yatra, le tocó agradecer la participación de Tina, y su voz sonó altamente nerviosa, ¡Ey! fuerte el aplauso para Tina, expresa de Sebastián Yatra con energía un tanto baja, aunque en el momento en el cual pronunció Tina, miles de gritos empezaron a escuchar, aunque los comentarios a través de redes sociales, no salían a esperar, algunos criticando incluso a Univision, pusieron a Sebas a presentar después de Tina, cero tacto, se puso nerviosito, ¿Cómo le hacen eso? Se van a la mierda los organizadores, escribiría otro fanático bastante molesto, por otra parte, a través de Instagram, el cantante de adiós, compartirían stories de Instagram, momentos de esta fantástica noche, entre ellos antes que empezara el propio evento, el cantante compartió como minutos antes de subir, le daba un vistazo rápido al propio guión, como también compartió el momento exactamente, después de dar el opening que daría, con pareja del año junto a Mike Sowers para Primos Juventud 2021, demostrando en el propio video, que se encontraba más que exhausto, y con un gesto de apenas recuperándose, revelando que a pesar que se hubiera hecho polvo, sería cuestión de minutos, que tendría que volver al propio escenario con Chiquis y Alejandra, para seguir conduciendo el gran evento, pero dime, ¿ya sabías el incómodo pero a la vez tierno momento, que tendría Sebastián Yatra, tras presentar a ti en esto es él? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.